Hola gente, me da mucho gusto verlos nuevamente por acá en este canal. Para los que son nuevos me presento, mi nombre es Memo y aquí vas a encontrar rutinas de ejercicio y todo alrededor de este bonito tema que es el veganismo y de cómo se puede construir masa muscular con esta filosofía y esta postura ética de vida. Y el día de hoy, como el título lo dice, vamos a hacer una rutina de pecho para principiantes, para aquella gente que se está empezando a ejercitar, sobre todo esta parte superior del tronco que el pecho da mucha visibilidad a esta parte y además es realmente atractivo para las mujeres y también en una mujer se ve muy bien un pecho trabajado. Vamos a ver 8 ejercicios, 8 minutos, 1 minuto por cada ejercicio porque aquí quiero enfatizar los descansos y quiero enfatizar el trabajo del ejercicio, hacerlo lento pero hacerlo bien. ¿Por qué? Porque vamos iniciando, vamos a trabajar las 3 partes del pecho, la parte superior, la media y la inferior del pecho. Vamos a trabajarlo con estos 8 ejercicios y al final del día quiero que hagan esta rutina dos veces para que de esa forma trabajemos muy bien el pecho, lo vayas aclimatando y vayas dándole con todo. También ahorita quiero dar unos tips para aquellos principiantes, para los que empiezan a hacer flexiones. Si tú ya quieres ir a la rutina, en la descripción te dejo el minuto y el segundo donde le puedes dar clic y te va a llevar ya directamente a la rutina. Pero para los principiantes quiero decirles cómo hay que hacer una flexión, los errores comunes que tenemos ya que me he encontrado con los comentarios de que a veces sienten que trabajan más el brazo que específicamente el pecho, que es lo que estamos trabajando. Entonces vamos a ver estos tips de cómo hacer una buena flexión. Bueno, ya que estamos aquí abajo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en posición de plancha. Nos vamos a poner en posición de plancha. Vamos a acomodar primero los brazos, las manos tienen que ir ligeramente más amplio que la anchura de los hombros. Entonces vamos a ver los hombros, donde quedan nuestras manos. Tienen que ir exactamente debajo de los hombros y un poquito más ancho que la apertura de los hombros. Ahora colocamos los pies en la parte de atrás, los llevamos hacia atrás y nos ponemos en plancha. Como ustedes pueden ver, esta es la posición inclinada y recta que queremos lograr siempre en una lagartija. Ya que algunos de los errores comunes, principalmente en la pelvis, donde está la parte de las pompis, toda esta parte es que lo llegamos a bajar, que hacemos esto, esto no está bien. O a veces lo llegamos a subir de más, esto, esto tampoco está bien. Lo que queremos tener es una posición neutra, que es ser como una tabla. Ya que estamos ahí, vamos a bajar ligeramente con los brazos flexionados a 45 grados con respecto a nuestro tronco. Casi hasta tocar el suelo, lo pueden tocar, absolutamente no pasa nada y subimos otra vez. Respetando la parte de la pelvis, sin bajarla, sin subirla, recta, bajamos, 45. Muchas veces también lo que pasa es que los codos los ponemos a cerca de 90 grados o 90 grados y eso no trabaja bien la parte del pecho. Muchas veces esto no se debe de hacer. Llevar los codos a 90 grados con respecto al tronco. Esto no. Lo que queremos es 45 grados. Otra cosa que sucede es que me dicen que sienten más el trabajo de los brazos que el pecho en sí. Siempre que vayas bajando lentamente o que subas, aprieta el pecho. Aprétalo, así como si estuvieras ahorita aquí. Aprétalo, nada más el pecho, haz contracción en el pecho. Y eso lo tienes que hacer en todo momento. Por ejemplo, estamos en nuestra posición de plancha. Rectos, sin bajar la pelvis, sin subirla. Ahora vamos a bajar lentamente y apretando el pecho en todo momento. Apretamos el pecho, apretamos, 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 subimos, apretamos, apretamos. Y todavía incluso así seguimos apretando. Eso es muy importante para sentir el trabajo en esta parte del pecho. Con respecto al cuello, siempre que estamos bajando queremos tener la vista hacia el suelo. No queremos levantarla o bajarla. No queremos que se hiperextenda la parte del cuello y provocar a lo mejor alguna lesión. No, siempre que toda la posición desde el cuello, desde la cabeza hasta la pelvis, esté totalmente neutra. Si quieres un poquito más de facilidad, si vas empezando en esto, lo que puedes hacer es, en cada uno de los ejercicios que te voy a mostrar, y que vamos a hacer a continuación, es poner las rodillas en el suelo. Esto lo va a hacer más fácil, igual, pones las rodillas en el suelo, pones las manos por debajo de los hombros, un poquito más amplio que la anchura de los hombros, y ahora sí, igualmente, bajas en un ángulo de 45 grados con respecto al tronco. Y subes, siempre apretando el pecho en todo momento. ¿Y qué es lo que nos va a dar estabilidad a la hora de bajar y mantenernos rectos? Es la parte del abdomen, el core. Por ello, en estos ejercicios trabajas el pecho, los hombros, los brazos, y sobre todo también el core o el abdomen, ya que esto es lo que hace que tengamos estabilidad en este ejercicio. Si te cuesta un poquito tener la estabilidad, abre un poquito los pies y ahora sí, baja. Obviamente, si los juntamos, la estabilidad tiende a ser un poco menor, pero hay que mantenernos como tablas, apretar el abdomen, los glúteos y bajar. Con respecto a la respiración, sacamos el aire en cada contracción, o sea, cada que subimos. Mientras bajamos, respiramos, metemos el aire. Y cuando subimos o hacemos la contracción fuerte, es cuando exhalamos o sacamos el aire. Ahora sí, vamos a hacer la rutina, vamos a poner en práctica ya todo lo que te enseñé. Vamos a hacer primero flexiones en el piso, tocando el pecho y subiendo. Después, flexiones declinadas con un poquito de elevación. Y después, flexiones inclinadas ahora con el tronco elevado. En este caso, yo tengo una silla. Ustedes pueden utilizar igualmente una silla o una mesa, es exactamente lo mismo. Y si en cualquier momento sienten que no pueden, por favor pongan las rodillas en el piso, que esto les va a facilitar de gran manera el ejercicio. Van a cargar menos porcentaje de masa de su cuerpo, lo cual va a ser más fácil. Pero traten de hacerlo, de terminarlo. Y acuérdense, quiero dos repeticiones de estos ocho minutos para que sean cuatro series de ejercicios. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Igual, se los voy a ir explicando. Venga, vamos a darle. Listo, vamos a iniciar con flexiones al piso. Nos ponemos en posición de plancha. Apretamos el abdomen. Venga. Venga. Venga, vamos a iniciar con flexiones al piso. Listo. Descansen. Esos 30 segundos es para que descansen. Estiren un poco la parte de los pectorales. Estirenlos llevando los codos hacia atrás. Las manos en la cintura. Y ahorita vamos a hacer flexiones. Pero ahora con el tronco elevado. Vamos a trabajar la parte inferior de los pectorales. Y para ello necesitamos un banco, una silla, una mesa, lo que sea que ustedes tengan. Y en este caso voy a utilizar esto. Este banco que estoy utilizando es un poco cerrado. Ustedes ya se acostumbrarán al banco que ustedes tengan ahí en casa o a la mesa. Le hiciste trabajar un poquito la parte inferior de los pectorales. Ahora vamos a trabajar la parte superior de los pectorales y para ello lo necesitamos hacer de forma declinada. Igual con el banco. Ponemos las piernas arriba del banco y vamos a hacer las flexiones normales. Acuérdense. Si en algún momento no pueden hacer las flexiones, pongan las rodillas en el piso. Si en algún momento no pueden hacer las flexiones, pongan las rodillas en el piso. Si en algún momento no pueden hacer esta declinada, háganlo normal. En el piso, las flexiones al piso las que hicimos al principio. Ya que estas involucran un poquito más de fuerza, sobre todo en los hombros, un poquito en los brazos y obviamente el pecho. Por último, vamos a hacer flexiones cerradas, diamante, con las manos de esta forma para trabajar la parte interna del pecho. Que se cierre, que se haga esta línea. Venga. Como pueden ver, los intervalos de descanso son amplios, son 30 segundos porque es un ejercicio extenuante. Y acuérdense, si no pueden, las rodillas al piso. Y listo. A seguirle dando. A terminar. Flexiones al piso nuevamente. Tronco elevado. Acuérdense, en este caso, si hace el ese es muy pesado, con las rodillas en el piso. Acuérdense, en este caso, si hace el ese es muy pesado, con las rodillas en el piso. Acuérdense, que sienten que están trabajando los hombros, obviamente porque es un músculo secundario, pero traten de apretar en todo momento el pecho, para que este sea el músculo principal trabajado. Acuérdense, que se sienten que se sienten a las rodillas. Acuérdense, que se sienten en la mano. Acuérdense, que se sienten en la mano. por último flexiones diamante 4x 2x 3x 4x 1x 2x 4x 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 5x 5x 4x 5x 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 4x 4x 5x 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 6x Listo, gente A practicar Si eres principiante A echarle ganas Acuérdense Dos veces Esta sesión de ejercicios Ahorita si quieren Descansen un minuto O dos minutos Y regresen a hacerla Acuérdense Pueden pausar tantito Pero siempre Terminen las cuatro Las dos sesiones De estas reflexiones Que sean ocho y ocho minutos Diez y seis minutos En general Pero no se rindan No se den por vencidos A echarle Nos vemos en otro video Ya tienen la técnica Así es que No queda de otra Nos vemos en otro video Bye